Esta ley estableció un régimen laboral con menos derechos que los trabajadores que están en el régimen laboral común. Esto ya representaba una ganancia para los empresarios, pero además pagaban menos derechos a los trabajadores, menos impuestos a la renta y menos contribución a la seguridad social. Y así han vivido desde el año 2000. Más pruebas, ¿qué más pruebas? ¿Qué más pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que cuidar a nosotros, apoyarnos en la lucha contra esa ley. Anuncio públicamente por la vida de mis hermanos obreros, al presidente, al poder ejecutivo, por aplastarnos y humillarnos. No puede ser que nos traten de esta manera. ¡Llévenme a la cárcel! ¡Cállenme la voz así! ¡Tómenme, páganme con esposas! ¡Para no maltraten a mis hermanos como si fueran unos pedos que no valen nada! La nueva norma no ha corregido los aspectos fundamentales de la ley anterior, ha mantenido estos privilegios tributarios, incluso tampoco se ha establecido la obligación inmediata de aportar del mismo modo a la seguridad social lo que ha generado un desfinanciamiento sustantivo de las posibilidades de salud para atender a todos los trabajadores y no solo a los trabajadores de la industria. Ha sido peor porque se ha prestado para muchas cosas esta ley. El no respeto a la libertad sindical o libertad a la negociación colectiva. Si un trabajador osa afiliarse al sindicato, osa pedir un aumento, no le renuevan su contrato temporal. Y esa es la razón por la que casi no hay sindicatos y esa es la razón por la cual esos trabajadores ganan tan poco dinero. El sueldo hoy en día es de 930 mensuales. Más bien salió a decir la señora fujimorista, de hecho, Marta Chávez, los 930 soles que nos pagan mensual es demasiado, que deberían más bien pagarnos menos, que es mucho lo que nos pagan. Nosotros pedimos un salario justo, pedimos un trato justo y que se le reconozca a los trabajadores su trabajo, su esfuerzo, algo que no está sucediendo. Muchas personas nos dicen, pues, entonces si no te alcanza, ¿por qué estás ahí? Pues lastimosamente porque nos toca estar ahí, porque no hay otro ingreso, no hay otro trabajo. Por eso es que estamos ahí.